¡Hey! ¿Qué pasa, YouTube? ¿Cómo están todos? Por lo que estén en SuperUltraMade, pero bien aquí Reynablecísimo para darles un nuevo gameplay y épico gameplay, por cierto, de esto que es Star Wars Battlefront. Así que, esta ha sido la semana de ofertukis. Hoy, de hecho, empezaron unas ofertas así como que dices, ¡Oh my God! ¡Gangas Everywhere! Entonces, ese tipo de gangas everywhere está muy choto. Ah, por cierto, un saludo a Javier Warrior, que desde el video pasado me dijo que el primero, me imagino, más bien, que el primer video que subiese, él pues me pidió que lo saludara y se me fue. Entonces, un saludazo a Javier Warrior. Así que vamos hoy a jugar a... me imagino, vamos a jugar... que parece un... vamos a cazar al héroe. ¿O no? Vamos a cazar héroes en este día de hoy, cazando a los héroes. Buscando y encontrando partida, ¿cierto? Entonces, sí, ya sé, esta chamarrita está bien culo. Y me encanta usarla. A pesar de que a veces hace mucho calor cuando usarla. Y en serio, mucho. Cuando digo mucho, es que hace muchísimo calor. Bueno, ahorita tenemos ventaja porque tenemos uno más que el otro equipo, pero lo que uno no sabe es que... ¿Qué tal si del otro team ya tiene, no sé, una bazooka de esas que dispara tres nups en una con la carga? No sé. Tal si ya hay una nueva arma que no conozco. Que no creo porque ya están trabajando actualmente en el Star Wars Battlefront. Técnicamente sería el 2, pero ya existe el 2. Entonces, es como Star Wars Battlefront 2.0. Porque, no, 2.1. Porque si consideramos que ya existe el Star Wars Battlefront previo, no está volvado el 2.0, pero yo quiero. Entonces sería 2.1. Entonces sería... No, básicamente como el 6.0, quizás. Bueno, no sé. Pero... Vamos a cazar al héroe. Así que no. Estoy listísimo. Y esta vez nos toca hacer el Imperial. Ok. Y empieja la mayor cantidad de Dayu para ser un nuevo héroe. Cuando derroten un héroe, se eligiera a un héroe. Ser el primero en llegar al límite de eliminados para ganar. Prr. C. 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 Y de hecho, ya al fin ya compré todos los blasters, porque tenía dinero ahorrado como desde hace 20.000 partidas. Y siguiente héroe, idonline. ¿Quién es el Nobody Dusk? Ok. Mira. ¿Y cómo hacen eso? ¡Yo quiero hacer eso! ¡Ah! Mira, el otro equipo está liderando, esperando a que se elija un héroe. Ok. Mira. En lo que ustedes eligen, yo voy por mis cargas. Ok. Una carga. Dos cargas. Y una otra descarga. Tengo mil besos en el norte de mi rojo. Y me jala que por aquí hay enemis. Ojalá y no sea un super enemis. ¡Ay, ay, 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 papu! ¡Omega! Ok. Y ahí les va el implosionador térmico. Mira. Mira, es Luke. Luke vista de Navidad. ¡Aaah! Luke vista de Navidad. Y ese men está bien loco. Luke, bueno, ya mató a 8 de vosotros. Así que vayamos, 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 vayamos. Y no dejemos que nos mato. Ok. Venga. Me imagino que se van a estar dando el bocache maestro ahí. Ok. Yo creo que no le causé mucho daño. Así que muy posiblemente no esté jugando. ¡Omega! Y no me imagino. Y mira. ¡Ay! Nos van a matar a todos. ¡Me... ¡Ay, no, 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 no! Y ya lo mataron. Con una torrecita. Derrotamos a Skywalker. A fuerzas. Y veamos quién fue el que... Oh, no. Me quedé muy, pero muy atrás. Hice 32 de daño. Y, bueno, yo quiero ser un... ¿Qué es esto? ¿Esto es como vida? Oh, de hecho ya se quito. Ok. Y seguir agarrando mis cartas. Ok. Porque si no, definitivamente necesito. Necesito muchas cartas ahorita. Estoy... Estoy... Se caza a Han Solo. Ok. Han Solo puede correr. Así que esa es la ventaja que tiene que Han Solo. Contra nosotros. Y de hecho va a llegar para mí. No sé para dónde va a ir. Han Solo. O que quiera que nosotros... Lo que hacemos, no. Me imagino que ya se fue por el otro lado. Sí. Ya se fue por el otro lado. Ok. Pero... ¡No se hace mother Han Solo! ¿Cómo que no puedo desplegar ahí? Han Solo. Mother Han Solo. Ok. Bueno, Han Solo creo que es un poquito más fácil de catar que Luke. Porque, bueno, Luke literal en un lugar donde... Si no es que tienes 20 mil torretas al lado. No creo que lo puedas vener mucho. Tienen que estar todos con que ahí. Esperando a... A matar a Sancholito. Ok. Lo acorralaré como por ahí. Es que... ¿Cómo que no puedo desplegar aquí? ¿Cómo que no puedo desplegar aquí? Ok. Ya. Ándale. Ve. Y mira. Mira. Oh. 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 Y hasta alcancé un nuevo rango, ¿eh? Un rango. Pero veamos quién. Reynambre. Sigo. Sigo bastante abajo. Y creo que más de... Oh, ya. Ok. Y de hecho me dieron la muerte del héroe. Por eso. Ok. Y te reinician. Ok. Ok. Elige al nuevo héroe. Mi droide son... Mi droide son de tiempo. Ok. Ok. Ahora tengo que ir a otra vez. ¿Estás ahí? Luke Skywalker. Luke Skywalker. Ok. Y mira. Y ahí ya están todos. Muéretelo. Mira. Ay. Este men. ¿Por qué a mí? Ya están todos ahí. Me tenían que cazar a mí. Y mira. Pero no manches. Están... Están en falla. Están en... Ok. Nobody of Dusk. Tengo que cazar a... Ah, no. Nobody of Dusk está... ¿Ves? No, no, no. No quería escudo. No. No quería escudo. Va a venir a cazarme este Mike. ¡No! Y mira. Exacto. Oh, no. No. ¡No! Ya lo mataron. ¡Estoy con ellos! ¡Nidroid! ¡Los Onda! ¿Dónde estaba? Ya está la... ¡Buuuuh! ¡Buuuuh! ¡Por aquí! ¡Vamos! Solo hice 20 de daño. ¡Oh, my God! Pensé que era sin enemigo, papá. Ok. 480 es el límite. 480. Ok. Agarrar otra carta. Porque... I mean... Me... ...com. ¡No, manches! ¡Esa chota! ¡La bestia que tengo que jugar contra ella! Bueno, lo que es es la chota y... Y, eh... Es más, tendré aquí listo el vasocazo, eh. ¡Voy! ¡Adiós! ¡No hay flow! ¡No hay flow! ¡No hay flow! ¡Va a su caso! ¡Va a su caso! Ok. Me imagino que le hice por lo menos 100 de daño. No creo haberme ido. Oh, haber muerto en dado caso. ¡Oh, mira que hay otro caos! Ok. Ok, ok, ok. De hecho, creo que esta es la pista en donde hay más cartas. Y, mira, ya lo vamos a hacer. ¡No manches! Estos mensos viven y respiran en Star Wars. Ok. Oh, me ganaron mi carta. Ah, no. Está aquí. Ok. Y... 675. El otro chota debe ser como 20.000 de daño. Ok. ¡Gaz a Luquito Skywalk! Ok, ok, ok. ¿Dónde está Luqu? Mira, ahí va el Luquito Skywalkito. Ok. ¡L1! ¡Cómete mi granada! Y mira, ahí van. ¡Pero si todos! Es que no, no, no. Necesito equipo especial. Necesito equipo especial. No, no, no. Es que mira. De repente... ¡No! ¡Es que no vayan solos! ¡Se los va a echar Luqu! Y mira, ya. Ese meña sube. Ok. Yo agarré esto. Y esto. Ok. Roque está la ancha. ¡Pum! No es loco. ¿Se quedó mi granada ahí? Ah. Bueno, no importa. No importa porque ahora sí le hice daño. Ok. Venga, 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 venga. Venga, paga, pongo. Ok. Yo iré por mis tarjetas porque estoy súper pobre de tarjetas de cuba. Y son bastante útiles, de hecho. Ok. Está el droide sonda. Y el dro... ¡Oh my god! El droide sonda de repente invalió. ¡Ah, mira! Ya. Derrotamos a Skywalker. Informen a Lord Vader. Yo estoy... ¡Ah! Dos. Pero yo estoy muy lejos del que lo logró. Bueno, de hecho ya no estoy tan lejos. Muy probablemente puede ir como en dos rodas. Así que queremos que pueda matar a ti. Y a quien sea que elijan. Se convirtió en la princesa Leia y esa chota se puede revivir. Nuestros informantes identificaron a Leia Organa cerca de donde están. Para encontrar... Ay, mira, se le estoy dando. ¡No manches! Estoy como un papu. No hay flow. No hay flow with the flow. Porque te estoy dando. ¡Uh! ¡Uh! Yo me voy a quedar quieto. Que él también. Esta woman. Perdón, Karek. Perdón. Me regalas un poco. Y mira. Y ya se fue. ¡Hitkan! ¡Qué horror! Pero que ya se fue. ¡Ok! ¡Vayamos volando! ¡Wii! Ok. Venga, venga. ¡Cazar a Carrie Fisher! En la casa de Karek. Ok. Y mira. Pero que los van todos, ¿eh? O sea, no... Se pierden los hijos. Y mira. ¡Oh! La que... Ah, ok. La que se... ¡Adiós! ¡Oh! Y mira. Tiene 95 de vida. Es que ese es el flow de... ¿Quién sabe usar a la IA? De mi manera de... ¡Uf! Puede armarse de unos súper... Convitos. ¡Trui! Ser OP. Mira. ¡No me mates! 50. 50 o 50. ¡No manches! 200. ¡Ah! Bueno, de hecho, no sé qué tan arriba está en la escala. Para que el chico ya te conocea. De hecho, este es de los videos que... No había podido subir debido a... Con el Facebook, ya saben. Pero bueno, ahora son 60 segundos. Y mira, ya... Creo que ya va a llegar la princesa bella. No sé si va a llegar aquí. Yo no creo. Pero... Ok. Es que es como que... Irá. Pero no, no va a llegar. Ok. Entonces... Vayamos... A cazar a la princesa bella. Mi mochila cohete. Y lleva 34, ¿eh? No, no, no. No deja a nadie, ¿eh? Que juegue. Ni nada. Entonces... Ok. Lleva 36. Lleva 36. Y ya yo creo que... La princesa bella ya no dará más problemas. Y, 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 yo estoy en... Oh, esta vanada. Ah, ok. No me importa. Ok. Es Darth Lennox. Darth Lennox. Es el propio... Y mira, incluso están matándolo a sus propios roidos. Ok, niña. Voy a hacer... Ok. Ok. Estén atentos por si aparece Jedi Skywalker. Ok. No vieron cerca de dónde están. Está ahí abajo. Ok. Está ahí abajo. Así que... Granadas. Granadas. Lleva 36. Oh, mira. No manches. Casi me lo he hecho solo. Casi me lo he hecho solo. Digo, no sé si... Siguiente héroe. Sigo yo. Sigo yo. Mánchese. No manches. Oh, qué... Muere. Guayte, Eliott. Qué choto. Mira, yo ya tengo 951 puntos. 951 y todavía no me toca a mí. Y mira, y lo peor es que ahora tenemos que estar a Chewie. Venga, Sara. Chewie. No fracase. Chewie de la cara. Ok. Venga, venga. Estamos todos bien. Ya, Chewie va a salir por acá. Eso. Ok. Y... Oh, no, no, no. No va a salir por acá. De la cara. 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 Mira, todos están ahí. Pero, pero... Duy, dale. Duy, dale. Estas super granadas. Esas de... Para intoxicar. Mira, Chewie se la... Curioso, ¿eh? Porque uno se sabe que... Chewie no corre. Pero esta corre, corre. Incluso me imagino. Y me atrevo a decir un poco. Creo que un poco de... ¡No! Yo dije, ¿qué es esa mancha negra que está ahí? ¡Oh, es Chewbacca! Chewie. Me salió como el sí. Como el santo. Pero mira, no manches. Es un super grupo de cada uno. Para el mismo. Sí, sí. Me toca jugar eso. Lo hace bueno. Esa habilidad no la conocí de Chewie. O sea, él puede hacer un terremoto. Terremoto. ¡Oh! Es una cuestión que sí, eh. Chewie no se trata. 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 Es un super trapezado. Y se lo puede usar siempre. Ok, Chewie. Mira, va a venir con esto. Lo que se trata. Muy probablemente. O... O no. O no. Pero de todo momento. ¿Qué? Vea. Mira. Mira. Hijo de chupaca. Ok, díganme que soy yo Díganme, parezco Yardy Uh, soy yo Ok Y nadie sabe quién es Rey ¿Ve? Es que, ah, ok Mira, por mi Por mi experiencia Creo que Leia No, la más Cordial bienvenida Ok Ok, tengo vidilla No, 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 quédate en el escudo Ok Quedarse en el escudo Esa es la clave Quedarse en el escudo No, no, no Bueno, no importa, no importa y C6 No importa y C6 Ahí está, estoy Estoy en el Rey Ni tan, tan, ni tan poco Ok, C6 Estuvo bien, digo, yo Es que el problema de ser Luke Y de hecho ya se acabó Esperando a que sea Él un héroe para que termine esta partida Casa de Luke Skywalker Y ya se me quedan cerca Perú para que termine esta Gloriosísima partida Oh my god ¿Es en serio? Ese, ese me nomás llegó y ¡Pum! Y yo creo No, 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 no lo voy a dejar No, no, no lo voy a dejar ni siquiera Acercar Y mira Nobody of Dusk Creo que es el que está Ya está ¡Oh, ya, ya, ya! Dos veces En serio Razer Gaming Dos veces Me llama Ya, 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 ya Derrota Ok Y mira, bueno De hecho tuve seis eliminados Estuve Bueno Me ganó Dark Lennox Por puntos Pero aún así Estuve Como que ya saben En el promedio Y de hecho subí de nivel Es más Dime juego Dime, dime, dime Dime que subí de nivel Ahí va Tres No me faltaba nada Uh Yeah Y rango 32 Ok Seguiremos En el siguiente video Tratando de ser A mejores Star Wars Battlefront Digo, no gané Como quería Ya saben Veinte mil créditos Pero ya los Ya tenía todas las armas Que eran comprables En Season Pass Entonces, bueno Seis eliminados Una carga usada Y dieciocho cartas Estilares usadas Así que Vayamos a salir del juego Y bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo este video De Star Wars Battlefront Recuerden compartirlo Y darle like Y rolearlo Con todos sus amigos Así que Aquí estuvo reen hambre Espero que les haya gustado Muchísimo este video De Star Wars Battlefront Así que Recuerden suscribirse Aquí a mi canal Y dejen una vuelta Así que Nos vemos gente Hasta la próxima Chaito Bye